De la patada de fe Le prohibió atacar y hasta cierto punto Él también se llegó a desubicar dentro del terreno de juego Venga mi Lancaster, juguemos con las imágenes Que las vea la gente y escuche también el audio Y a Monterrey fui a jugar Una posición que nunca había jugado en mi vida Yo soy una persona Que si el entrenador me dice que me ponga de portero Lo voy a hacer y bueno cuando fui allá El profe Bucetich Me pidió que fuera defensivo Que bueno Que intentara cuidarme más Más que ir adelante Y bueno me afectó No creas nada más en la cancha Me afectó de muchas maneras Sentir que uno pierde confianza Que las cosas no se te dan Sin embargo luché, peleé Y hubo campeonatos que respaldaron Todas esas cosas Llevo dos días Entranando aquí y te puedo decir que me va a ir muy bien O sea no te voy a decir Que no voy a esperar la adaptación Aquí me va a ir muy bien Porque siento que es El equipo donde quiero estar El equipo donde Siempre quise llegar a un equipo grande Y esto es una oportunidad Que no se te vuelve a dar Entonces Tengo grandes expectativas Y creo en mí Para poder conseguirlas Mira Pues no se trata de creer o no O sea yo Yo llevo mi carrera para mí Para mi familia Lo importante es Que se hable en la cancha Que pase el semestre Y a ver cuál es la opinión La gente que siempre Verdaderamente le va a un equipo Siempre lo va a apoyar Siempre lo va a apoyar La gente que se escuda detrás De un nick en Twitter En Facebook Y que nada más Se dedica a decir tonterías Pues digo Para mí no tiene valor O sea no tiene valor En ningún sentido Entonces Lo importante es que se demuestre En la cancha Que nos va a ir bien Que tenemos ganas De que Puedo demostrar Que me va bien Que me va a ir bien Y callar bocas Nada más En el caso de Adrián Cortés Dice que viene con una meta Bastante definida Tapar la zona izquierda La cual le dio muchos problemas El torneo pasado Al Guadalajara Y que la directiva Le ha encomendado Que esa zona Sea prácticamente impasable Pero obviamente también Que proyecte hacia el frente Que apoya la ofensiva Pues así El conjunto de Guadalajara Tiene ya sus refuerzos Ya los presentó De manera oficial Y listos para Lo que será La clausura 2013 En el Guadalajara Que dijo Marcelo Michel Está para campeón Con imágenes de Pablo Lancaster Alejandro Ramírez Reportero Desde las instalaciones De Vardevalle Donde a mis espaldas Entra en el equipo